En estos días tan especiales, la Universidad Nacional de Río Cuarto se suma con acciones colectivas. A distancia, mantenemos la democratización del conocimiento y las condiciones para el buen aprendizaje en las disciplinas. Por eso estamos mejorando nuestras plataformas virtuales para que los estudiantes tengan un contacto activo con la universidad durante este cuatrimestre. Seguimos pagando las 800 becas de ayuda económica y las de discapacidad. Abonamos los servicios y a proveedores en tiempo y forma. Desde la Dirección de Deportes y los Jardines Maternal y de Infantes, se mantiene contacto y proporcionan actividades tanto a deportistas como así también a los niños y padres. Se asiste con comida a 50 estudiantes de las residencias y a 15 visitantes extranjeros. Se están adaptando la Escuela de Enfermería y 15 departamentos de las residencias docentes para eventual aislamiento de 90 personas. Las cinco facultades participan y además colaboran en diagnóstico y seguimiento, desarrollo de aplicaciones, producción de alcohol en gel y elementos de protección personal, por citar ejemplos. Se puso además a disposición del área de salud municipal una ambulancia. Universidad presente, estés donde estés. Por una Argentina unida. Quedate en casa. Universidad Nacional de Río Cuarto.